Un incendio se registró el martes en la refinería de la estatal mexicana Pemex, en donde se ubica en Salinas Cruz, en Oaxaca. La información inicial, dada a conocer por medios locales, fue retomada por la agencia Reuters. El mismo medio indicó que Pemex dio a conocer que el incendio estaba controlado. Sin embargo, en la cuenta Centro Noticias Oaxaca, se subrayó que personal de contraincendios de Pemex atiende el incidente. Está contenido, pero aún no controlado en su totalidad. Por su parte, Diario Marca Oaxaca indicó que el siniestro que comenzó en la mañana de este martes 25 de noviembre es atendido por personal capacitado contra incendios. Tras unos minutos, la agencia Reuters puntualizó que el incendio fue sofocado y no registraron pérdidas humanas, de acuerdo a datos proporcionados por Protección Civil Local. Además, dijo que no fue necesario evacuar la planta por el conato de incendio. ¡Suscríbete al canal!